No, no, no puedo ¿Todo bien? No, es que no entiendo cómo hacer esto, hijo Tranquila, te ayudo ¿Qué tienes que hacer? Mira, tengo que hacer una donación a Club 700 México, pero no sé cómo A ver, mira, es fácil, necesitas tarjeta de crédito débito o cuenta de banco Pero no tengo una ¿Puedo ofrecerte la mía? Pero mira, es que no entiendo esto que me envían por WhatsApp Solo tienes que darle click al link y como vamos a usar mi tarjeta de crédito Debo ingresar mi nombre, número de tarjeta de crédito o débito La fecha de vencimiento, código de seguridad, número de teléfono y listo En solo 30 segundos ¿Y eso es todo? Así es, cada vez que necesites mi ayuda puedes decirme Oye, hijo, me presté su tarjeta Yo también quiero donar a Club 700 Claro, pero me regresan el efectivo después, ¿eh? Ah, pues sí, mi amor Mira, es muy fácil, yo prendo Mira, papá